El viejo de arriba me quiere limpiar Pero no creo que me pueda arreglar Esta cabeza no quiere frenar No está tranquila No es una herida, es un hueco de amor Pala perdida en un trance de alcohol Bebido me río sin buena razón No caso una Nadie lo podrá impedir Todo sea por sentir Machacando, machacando Se nos fue pudriendo el rancho El viejo de arriba no sabe vivir No dejo que pinte mi cielo de gris Y de ningún modo voy a permitir Que me entristezca Camino perdido no uso reloj La rumba bardera ya toma color Con lo descarriado fue mi corazón Hasta la cima Nadie lo podrá impedir Esta noche iré hasta el fin Con lo loco lobo nacho Con la puta así lo guacho Al agua de un mundo liberado Al placer de un mambo marginal al rincón de un pueblo desquiciado, hasta tumbar, en plenitud, hasta tumbar. Cachaca, que dures, cachaca, que dures, cachaca, y en la versión de Joan. Nadie lo podrá impedir, esta noche era hasta el fin, con los locos, los nachos, con la puta y los nachos. Al saguán de un mundo liberado, al placer de un mambo marginal, al rincón de un pueblo desquiciado, hasta tumbar, en plenitud, hasta tumbar. El viejo, el viejo, de arriba, de arriba, de paraba, se creía Dios. Cachaca, que dures, cachaca, que dures, cachaca, en la mesón de Joan. Cachaca, que dures, cachaca, que dures, cachaca, en la mesón de Joan. En la mesón de Joan, en la mesón de Joan, en la mesón de Joan. En la mesón de Joan. Justo, choc. No. Justo. No. Dentro de Joan de Amis. Te nmachen ces pots y학 este color. Cachaca, que dures, cachaca.